Libro a los Proverbios, en su capítulo es el 10, y su versículo a la lectura es el versículo 22, y dice esta madre, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Apreciables personas, tanto hombres por este lado, y como también por este lado. Señor, nosotros le damos gracias a nuestro Dios eterno, cada vez que Él concede el tiempo y la oportunidad de poder anunciar que le conté. Solamente quisiéramos decirles a todos, tanto hombres como mujeres, que son hombres bienaventurados y como también mujeres bienaventuradas de parte del Señor Jesucristo. Yo me quedaba pensando, oiga amigo, en un santo versículo, y lo hallamos nosotros en Apocalipsis, en su capítulo 1, y su versículo 3, dice, Bienaventurado el que lee, oiga amigo. Bueno, los hombres y las mujeres dirán, son solamente bienaventurados aquellos que pueden leer, oiga amigo. También la señora dirán, son bienaventurados aquellos que pueden leer, son bienaventurados. Pero sigue diciendo el santo versículo, Bienaventurado el que lee, y también el que oye, oiga amigo oyente, del Evangelio. Quiere decir que tanto el hombre que lee, como la mujer que lee, como todos los hombres que oyen la palabra del Señor Jesucristo, son bienaventurados, oiga amigo. Yo me quedaba considerando de las personas que el día de ayer tuvieron oportunidades. Ellos se sentaron, como ustedes están sentados, en una carpa, o en una sala evangélica. En una sala evangélica, se anunció el Evangelio, y las personas llegaron a sentir que Cristo estaba tocando a sus corazones. Pero ellos llegaron a creer y a confiar en su propia fuerza, oiga amigo. La señorita llegó a confiar en su propia fuerza, hay muchas personas que creen, oiga amigo, que tienen poca edad sobre la tierra. Muchos años aún les falta por delante, pero nunca, nunca pensaron que la muerte los iba a sorprender. Y que lamentable, porque ellos piden una oportunidad, como usted lo tiene, en esta noche. Señora, señorita, estas personas piden una oportunidad, como ustedes lo tienen, pero para ellos ya no hay oportunidad. Yo me quedaba leyendo, en su capítulo 9, y su versículo 4, dice la escritura, que aún hay esperanza para todo hombre, hay esperanza aún para toda mujer que está entre los vivos. Entonces, porque cuando el hombre muere, la mujer muere, también muere su esperanza, oiga amigo, perece su esperanza. Así que amigo, nosotros les vamos a entregar este primer mensaje, y quisiéramos darle a todos un momento de su amable y su fina atención a este primer mensaje. Estamos hallando este santo versículo de la palabra del Señor, y dice, La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella, oiga amigo. Yo me quedaba considerando estas palabras, oiga amigo, y me quedaba pensando, cuál es la bendición de Jehová, cuál es la bendición de Jehová, la que llega a enriquecer. Oiga amigo, yo me quedaba pensando, cuando nuestro Dios y nuestro Padre miró desde los cielos a la tierra. Cómo nos miró el amigo, cómo nos miró el señora y señorita, nos miró el que nosotros estábamos oprimidos, Estábamos en las manos del enemigo, el diablo, el enemigo tan cruel. Él, oiga amigo, nos tenía sujeto a servidumbre de él. Cuando el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo, Isaías en su capítulo 6, y su versículo 8, Cuando la Escritura dice, después oí la voz, que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá a la tierra? ¿Quién va a ir a rescatar al hombre, a la mujer? Cristo respondiendo, en mi aquí Padre, envíame a mí. Yo voy a ir a la tierra, voy a ir por los hombres, voy a ir por las mujeres, dijo el Señor Jesucristo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, oiga amigo. Yo me quedaba pensando en un santo versículo, cómo y de qué manera la Escritura nos muestra, oiga amigo. Y nosotros también, se los mostramos a los hombres y a las mujeres, para que no digan que nosotros hablamos por nuestra propia cuenta, oiga amigo. En la segunda a los corintios, leamos la segunda a los corintios, en su capítulo 8, y su versículo es el 9, dice de esta manera. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, que por amor al mundo entero, se hizo pobre, oiga amigo. Se hizo pobre, el Señor Jesucristo, siendo rico, ¿para qué? Para que nosotros, para que el mundo entero, sea enriquecida, o enriquecido por la pobreza, que Él vino a padecer sobre la paz de esta tierra. Oiga, oiga joven, en esta noche, como también, Señorita, por este lado. La Escritura nos muestra a nosotros, cuando el Señor Jesucristo, Él vino a la tierra, Él vino a nacer, pero vino a nacer muy pobre, oiga amigo. Vino a nacer el Señor Jesucristo, porque me quedo pensando y considerando, cuando un niño nace sobre la tierra, tiene un niño a nacer en una familia. Ya saben, amigo, lo que hacen los familiares, le preparan un cuarto, listo, bien arreglado. Le preparan una cama de lujo, bien arreglado, oiga amigo. Para cuando Él nace, va a ser acostado en esa cama. Pero al Señor Jesucristo, no le prepararon un cuarto, no le prepararon una cama, sino la Escritura dice que Él vino a nacer en un pesebre, donde comían y dormían los animales, amigo. Señorita, pensemos por un momento, lo que Cristo vino a padecer, señorita, pensemos y llevemos nuestra mente y nuestro corazón a este lugar donde Cristo fue acostado, amigo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, Él se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos, para que nosotros, oiga amigo, oiga señora y señorita, fuésemos enriquecidos por la pobreza que Él vino a padecer. Y no solo vino a padecer pobreza, oiga amigo, sino también sufrió los desprecios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Isaías 53, 3 dice, Despreciado y despreciado y desechado entre los hombres, fue un varón de dolores, que llegó a experimentar el quebranto. Oiga amigo, la Escritura dice que nosotros, en lugar de darle la cara al Señor Jesucristo, lo menospreciamos, lo menospreciamos y no lo estimamos, amigo. Oiga lo que la Escritura nos muestra, el Señor Jesucristo fue despreciado, fue desechado entre los hombres. Fue un varón de dolores, que llegó a experimentar el quebranto. Bendito el Señor Jesucristo, porque aunque los hombres lo despreciaban, aunque la multitud lo desechaba de sus contornos, como Él le daba la vista a los ciegos. Oiga amigo, el hablar a los crudos, a los leprosos, les lo limpiaba de su lepra, a los moralíticos lo levantaba, de oiga el lecho donde ellos estaban postrados, aunque Él era despreciado y desechado, Él postrando ese amor hacia la humanidad entera. Amigo oyente, pensemos por un momento, cuando la Escritura dice que Él estaba orando allá en el monte de Semaní, cuando Él estaba a rostro en tierra, cuando el Señor Jesucristo estaba a rostro en tierra, cuando Él oraba, Él le decía al Padre, Padre mío, si es posible que de mí iba a pasar esta copa, más que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oiga amigo, Cristo pidiendo que se haga la voluntad del Padre en su vida, Cristo estaba de rodillas, rostro en tierra, pero Él oraba la copa de angustia, la copa de aflicción, porque dice la Escritura, que Él estaba orando, oró por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, y repitiendo las mismas palabras, Él se levanta de la tercera oración y les dice a sus discípulos, dormido y descansado, porque la hora ha llegado, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres pecadores. Señorita, pensemos por un momento, Él se levanta de la tercera oración y le dice a sus discípulos, que duerman, que descansen, porque la hora ha llegado, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres pecadores. Cuando los hombres llegaron, Él les pregunta, ¿a quién buscáis? Y Él dijo, oigan, los hombres dijeron, a Jesús el Nazareno estamos buscando a nosotros. Habéis venido a mí, dijo Él, como si yo fuera un malhechor. Ustedes han venido a mí, como si yo fuera un malhechor. Señor, ¿cuántas veces he sentado con ustedes en el templo? ¿Cuántas veces les enseñé en el templo? ¿Por qué no me prendiste allá? Si no me habíais venido a mí, como si yo fuera un malhechor. Oiga, amigo, la Escritura dice, oigan, señores, que los hombres lo ataron, los hombres lo llevaron ante aquellos gobernadores. Por eso la Escritura dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a los otros Él se hizo pobre, siendo rico. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos enriquecidos. Oiga, amigo, oiga, señora y señorita, cuando a Cristo lo presentaban ante la multitud. Oigan, señores, después de que los gobernadores lo habían interrogado, lo habían juzgado, pero no le habían hallado culpa digna de muerte, porque los hombres lo habían entregado, lo habían acusado. Oigan, señores, ahora Él lo presentan ante la multitud. Y el gobernador dice, yo a este hombre lo he interrogado, a este hombre yo lo he juzgado, pero no le he hallado culpa digna de muerte. ¿Por qué ustedes me lo han entregado? ¿Por qué me lo han traído? Oigan, señores, lo voy a castigar, lo voy a azotar, y luego lo voy a dejar en libertad. San Juan 19.1 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban algo petadas. Amigo oyente, ¿cree usted que Él merecía sufrir aquel algo petadas? Amigo, pensemos por un momento si Él merecía cuando los hombres empuñaban la mano, y le daban de puñetazos, cuando le estupían el rostro, cuando le jalaban la barba. Pensemos, amigo, era Él que merecía ser azotado, fuéramos nosotros los que merecíamos. Yo considero a ustedes, en esta noche, el Señor Jesucristo, dice la escritura, que estaba atado en sus manos, oiga amigo, y le daban de asuntos en sus espaldas, estaba haciendo heridas en sus espaldas, su rostro desfigurado, estupido, oiga amigo, y los hombres lo infuriaban, por eso dice la escritura, que como un cordero mudo, fue llevado al matadero, aunque no oigan, aunque lo asuntaban, le estupían, y lo infuriaban, no abrió su boca, sino sale por la puerta del juicio, cargando una cruz pesada sobre sus hombros, hasta llegar a aquel lugar llamado de la calavera, y en hebreo, oiga amigo, es Golgota, donde Él llegó, amigo, cargando una cruz pesada sobre sus hombros, amigo, pensemos por un momento, sus espaldas azotadas, rostro desfigurado, ahora una cruz pesada sobre sus hombros, y caminando hacia aquel lugar llamado de la calavera, donde Él dijo, en paz me acostaré, y sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado, Él dijo que se iba a acostar sobre la cruz, los soldados les iban a clavar sus manos, le iban a clavar sus pies, que lo iban a levantar en vergüenza, en medio de los malhechores, lo iban a oiga amigo, cuando la gente miraba, la gente decía, a otro salvo, y Él a sí mismo no se puede salvar, bájate de la cruz, y entonces vamos a creer en ti, si Cristo se hubiera bajado, donde estuviéramos nosotros, amigo, pensemos por un momento, si Cristo se hubiera bajado de la cruz, donde estuviéramos en estos momentos, pero Cristo solamente decía, Padre, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen, la gente lo injuriaba, Él sabe que solamente decía, mirad y ven, si hay dolor, por mi dolor que me ha venido, porque Jehová, Jehová, me ha injustiado, en el día, en el día, en el día, en el día, Él fue desamparado, Él fue dejado solo, por amor a nosotros, el mundo entero, amigo oyente, cree usted, que la escritura dice, que desde la hora sexta, se obstureció la tierra, hasta la hora novena, de repente, se oye un grito de angustia, oiga amigo, de un desamparado, de un angustiado, la voz decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué? ¿por qué me has dejado solo? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Amigos y Cristo, si el Padre hubiera respondido, Él hubiera dicho, por amparar al mundo perdido, por amparar al hombre, a la mujer, te he dejado solo, oigan señores, la Biblia dice, que habiendo clamado, por segunda vez, entregó el Espíritu, cuando Cristo murió, la tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo, se rasgó del alto abajo, en señales, que no ha abierto un camino, para el hombre y la mujer, que llegue a creer, en el Señor Jesucristo, no solamente, amigo oyente, sino cuando Él estaba, ya muerto en la cruz, uno de los soldados, se acerca, para ver el acontecimiento, se acerca al primer malhechor, y le quebró la pierna, amigo, de la misma manera, el segundo malhechor, le quebra la pierna, más cuando llegó a Jesús, y lo vio que ya estaba muerto, no le quebró la pierna, sino, oiga amigo, tomó su lanza, y le abrió su costado, donde al instante, Él salió sangre y agua, sangre bendita, sangre poderosa, que un día, limpió mi alma, que estaba manchada, por el pecado, y esta noche, amigo, tiene poder, sin igual poder, para limpiar su alma, que está manchada, por el pecado, que dices amigo, crees en la sangre de Cristo, tiene poder, para limpiar tu alma, no quieres recibir amigo, en tu corazón, Él está en este lugar, porque la Biblia dice, que después de que le abrieron su costado, donde al instante, le salió sangre y agua, Él fue bajado, fue sepultado, pero que al tercer día, Jesús, contra los muertos, triunfante, y victorioso, el Señor Jesucristo, le dejó el mandamiento, a sus discípulos, y les dijo, ahora ir por todo el mundo, y predicar, el Evangelio a toda criatura, el que creyere, y fuere bautizado, será salvo, más el que no creyere, será condenado, amigo, ya creíste en el Señor Jesucristo, ya te lavaste, en su sangre poderosa, que dices en esta noche, Él ha prometido estar, donde dos, o tres, están congregados, en su nombre, Él está, en medio de nosotros, y nosotros, sentimos su poder, y creemos, que Él está tocando, a la puerta, de tu corazón, yo sé que sí, amigo oyente, del Evangelio, yo sé que Cristo, está tocando, tu corazón, y se ve, tu rostro, que tú aún, aún no eres, salvo, que aún no te has lavado, en la sangre, de Jesucristo, Él ha prometido, estar, en este lugar, y Él está, en medio de nosotros, y ha llegado, a este lugar, a perdonar, Él ha vendido, para salvar, Él ha vendido, a buscar, a los hombres, a las mujeres, que aún no tienen, el perdón, la salvación, y como también, la vida eterna, amigo que dices, en esta noche, yo crees, bendito el Señor, Jesucristo, porque si Él, no hubiera resucitado, van a ser, nuestra predicación, pero Cristo, resucitó, Cristo, ha prometido, un día, le dijeron, a saqueo, saqueo, desciende, de ese árbol, porque hoy, es necesario, que yo pose, en su casa, ahora, ya no es, con saqueo, sino, ahora es, con ustedes, que dice, en su corazón, amigo oyente, ya que día, se acuerda, ustedes, el día, la hora, cuando aceptó, al Señor, Jesucristo, se acuerda, ustedes, la hora, en que cayó, de rodillas, delante, de Él, y le pidió, el perdón, de sus pecados, aún no lo ha hecho, amigo, que dices, en esta hermosa, hora, un día, nosotros, nos invitaron, un día, nosotros, escuchamos, el Evangelio, oímos, que Cristo, perdona, un día, creímos, nosotros, en Él, y ahora, somos felices, somos dichosos, un día, Él, transformó, nuestra vida, y ahora, Él quiere, transformar, tu vida, no importa, cual sea, tu pecado, conocido, o ignorado, la sangre de Cristo, tiene poder, amigo, que dices, en esta noche, la escritura, dice, he aquí, yo estoy, a la puerta, de tu corazón, y te estoy, amando, dice Cristo, si alguno, oye mi voz, y abre la puerta, yo voy a entrar, a su corazón, yo voy a entrar, voy a morar, en su vida, yo voy a transformar, su vida, dice Cristo, yo voy a ser, de Él, una nueva criatura, pero tienes, que abrir, tu corazón, que dices, amigo, en esta noche, yo sé, que sí, sientes, que tu corazón, te palpita, madero acostumbrado, yo sé, que sí, amigo, sientes, el poder, de la palabra, crees, que por tu culpa, crees, por tus pecados, Él murió, en la cruz, no crees, amigo, crees, que la sangre, de Cristo, tiene poder, para limpiar, tu alma, no crees, que sí, levántate, amigo, levántate, y ven a acostarte, de rodillas, delante de Él, Él te va a peronar, Él te va a limpiar, Él va a transformar, tu vida, así como un día, nos transformó, a nosotros, por eso, esta familia, hoy presenta, este altar, delante del Señor, en acción de gracias, por las bendiciones, que ellos, han recibido del Señor, ahora, amigo, te toca a ti, la Biblia dice, quien es el que vence al mundo, es aquel que cree, en el Señor, Jesucristo, yo sé que has sido un hombre, siempre, que te ha gustado vencer, yo sé que has, oiga amigo, te ha gustado, oiga amigo, llevar tu vida, a señores, pero Cristo, en esta noche, Él quiere que seas, un hombre valiente, levántate amigo, levántate, y póstate a los pies, de Cristo, pídele perdón, de tus pecados, a alguna señora, por este lado, que quiere, en esta noche, pedirle al Señor, Jesucristo, el perdón, de sus pecados, Él está cerca, de ustedes, alguna joven, por este lado, algún familiar, de nuestros hermanos, que aún no tiene, a Cristo, en sus corazones, un día, me dijeron, a saqueo, hoy, ha venido la salvación, a esta casa, hoy, ha venido, el perdón, de pecados, a esta casa, hoy, ha venido Cristo, amigo, y te ha venido a buscar, el que ha venido a perdonar, el que ha venido, para que tengas vida, y para que la tengas, en abundancia, la bendición, es para ti, porque no vaya a ser, que dejas pasar, tu oportunidad, y que mañana, no vayas a lamentar, que dices, amigo, algún joven, por este lado, alguna señora, alguna señorita, que quiera venir, a Cristo, arrepentida, a que quiera venir, a Cristo, arrepentidos, y convertidos, dice la escritura, para que sean, borrados, nuestros pecados, y que vengan, tiempos, de refrigerios, en su vida, pero vamos, amigo oyente, no dejes pasar, no dejes pasar, no oportunidades, porque si no, mañana, lo vas a lamentar, pero demasiado tarde, ser amigo, alguna señora, por este lado, algún joven, por este lado, alguna persona, a la distancia, que quiere creer, el Señor, Jesucristo, alguna persona, porque dice, la escritura, silencia y, buscares, a que va tu Dios, y si lo buscares, de todo tu corazón, ahí lo hallarás, ahí está Él, cerca de ti, no importa, si estás acostado, en una cama, con tu lecho, de la enfermedad, amigo, solamente, cuiera tus ojos, y dígale a Dios, que le perdone, y Él lo va a perdonar, si estás, incapacitado, ahí Cristo, está cerca de ti, Él te perdona, Él quiere perdonarte, Él quiere salvarte, Él quiere darte, vida eterna, que lamentable, porque los hombres, dejan pasar, sus oportunidades, no sabiendo, que el mañana, es un mañana, muy incierto, porque dice, la escritura, que hoy, es el día, de salvación, hoy, es la noche, de oportunidades, para los hombres, para las mujeres, porque mañana, sobrado tarde, pudiera ser, porque dice, la escritura, hay muchos hombres, que piensan, que el mañana, hay muchas mujeres, que piensan, que el mañana, pero la escritura, dice, cuando no sabéis, lo que será mañana, porque ciertamente, nuestra vida, es como la neblina, que se aparece, por un corto de tiempo, y luego, se desvanece, hacia la vida, del ser humano, sobre la tierra, así que, esta noche, hoy es noche, de bendiciones, hoy es noche, de oportunidades, amigo, ¿qué vas a hacer, esta noche, lo recibes, o lo desprecias, le das la cara, o le das la espalda, al bendito, Señor Jesucristo, sobre un segundo, y un tercer mensaje, amigo oyente, si aún sientes, que el poder, de la palabra, está haciendo conciencia, en tu corazón, y aún sientes, que Cristo, está tocando, tu corazón, nunca, se te vaya a olvidar, que solamente, la sangre de Cristo, tiene poder, sin igual poder, para limpiar, sus almas, que está manchada, por el pecado, y que Dios, bendiga, sus palabras.